Música Según el funcionario de la empresa Aguas de Barranca Bormeja, un problema con la tubería que es responsabilidad de la firma contratista habría originado la suspensión en las obras de alcantarillado en el barrio Benjamín Herrera. Representante de la Unión Temporal Granja 2013 estuvo aquí en las instalaciones manifestando que la problemática que han tenido es con el tema del suministro de la tubería teniendo en cuenta que ellos ya compraron esta tubería en la ciudad de Bucaramanga pero han tenido problemas en el tema del despacho por parte del proveedor pero esperamos que la semana que entra ya hayamos superado esto, pues ellos suspendieron viendo que tampoco podían estar avanzando con el tema de las excavaciones. Sostienen el llamado a fin de que la empresa asuma pronto su compromiso y se han terminado los trabajos. Lo de Barranca Bormeja dentro de las tareas es vigilar constantemente el desarrollo de estas obras y como ya se lo manifestamos al contratista el día martes que estuvo aquí en las instalaciones para nosotros es cumplirle a la empresa, cumplirle a la comunidad y sobre todo pues entregar unas obras que garanticen bienestar nuestro y bienestar general entonces pues le decimos al contratista una vez más que primero está nuestra comunidad primero está el desarrollo con calidad de estos trabajos y que cumplamos, cumplamos con los compromisos. Fijo que tomarán las acciones respectivas del caso y harán la respectiva vigilancia a fin de que se concluya cuanto antes esta obra.